Os enseñaré cómo me enseñó mi madre. A construir Galaides, mi madre me enseñó. Ahora, ¿quién va a enseñaros? Voy a ser yo. Este tronco servirá, la canoa hay que tallar. Es muy grande, nos valdrá, para el mar poder surcar. Una concha hay que buscar, para atarla a un palo bien. De esa manera podrás tallarla en un santiamén. En una gala y de podremos navegar. En una gala y de cruzar el mar. Para que no vuelque, estable debe ser. Por eso en el lado izquierdo esta pieza hay que poner. ¿De acuerdo? Con naranja, negro y rojo la voy a decorar. Ya tenemos la gala y de a casa vuelvo ya. ¡Sí! Ya está la gala y de. Es la hora de marcharnos. Ya tenemos gala y de la mejor. Ya tenemos gala y de la mejor. Es la mejor. Ya tenemos gala y de la mejor. Y ahora, el último paso.